Compárame si quieres, lo que ahora tienes, verás que no es lo que vindo, como te quiso, no. Poema, dolor, sufrimiento. Me dueles como tañidos de campanas, cuando avisan el ruido del dinero, me dueles como violación del eco, cuando nadie responde a la llamada. Es un dolor que araña el alma, como cuando el puñal se hunde, con mano certera del traicionero, del amigo, del hermano, del conocido. Seguiré llevando el dolor en mis espaldas, dando pasos sin sentido y desorientado, arrastrando con tu trapo viejo y ensangrentado a mi corazón, que te amas sin medida. Se marchitaron los sueños juveniles, solellantes alivio mis dolores, muscufando a la muerte mis andares, y así acabar con todos mis pesares.